hola 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 pichuá en el otro stream el edu te sacaron si me sacaron de todos los stream no es que ya estaba cansado de no jugar yo todo el día trabajando ahora si si wey me tengo que trabajar yo extraño trabajar en mi casa yo hasta que me mandaron no mames fíjate que mierda inició mi año que culero inicio el año yendo a trabajar y sin coche me tengo que ir en camión eso es todo que feo algo malas de haber hecho para tener que soportar el pinche transporte culero es que te quedas cerca yo digo ah si si me quedas cerca es que le vamos a dar el coche a fulano porque ese wey va andando a queretaro tampoco le voy a solo que me voy a poner pendejo ¿no? que si ah porque no dile yo soy de la tercera edad si wey pero yo si verga wey no mames esta bien culero por donde vas si se puede saber si se puede saber si intoxicar gente eh pues ubicas el parque naucali naucali si 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 por ahí enfrentito por ahí no es ahí ahí enfrentito están unas hay todo un conjunto habitacional residencial ¿no? si 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 o sea para para circuito de que es arquitecto no militar médicos o algo así ¿no? no ese es antes de llegar a torres arquitectos y médicos está antes de llegar a torres de satélite pasando las torres está el parque naucali de un lado y enfrente hay todo un este un un área residencial si 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 ya se donde entonces por ahí ahí hay una casa de este pues de la familia de de este wey y ya la habilitaron para hacer como oficina entonces tengo que ir para allá como me dicen wey pues te queda bien corto le digo ah si ajá pues si de verga cortísimo wey dile ya sabes culero si wey no mames vamos a jugar con construcción o sin construcción si no y que chinga su madre el reino te amo wey me deja me pongo el stream en la otra un saludo a Emma un saludo a Emma que bueno que bueno que bueno conocerla que mamaste carna que mamado dice yo ya conocía el este cosa se llama el lado culero del lobby así que no me extraña de él gracias lo vengo conociendo desde hace este desde la década pasada si wey o sea suena mamada pero si o sea como 2019 no o sea suena mamada pero si 2019 un pedo así wey todo vamos en eso no si pues literalmente la década pasada si es como esos pinches negocios wey que llevan dos años en el en el mercado wey pero justamente son 2019 2020 llevamos desde la década pasada si de hecho si comían media torta los dos si todos todos éramos felices comiendo media torta por qué no puedo y wey siempre las medias tortas son la onda wey porque no las has probado wey yo si quisiera probar una media torta obviamente la media torta original original de de oaxaca yo yo mi única duda con las medias tortas es si las juntas que pasa se hace una torta o explota el mundo una torta o explota el mundo dice el rino que donde se conocieran en este en un tuburio el lobby le gustaba mostrar sus tetas en público se conocieron en grinde y la verdad que a mi me gustaba verlas como se llamaba esa pinche aplicación no era la aplicación de video perisco perisco adiós adiós otra vez donde vamos para empezar no se pues vamos a los luteraino ah no me faltan las misiones de las tortugas tartarugas que dice este pendejo uy creo que ahí tengo gente falta tal vez son bots dice el rino verga perisco suena re viejo si si está viejísimo y si si es viejísimo creo que lo primero fue vain vain no si pero vain no evolucionó en eso si si se convirtió lo compró lo compró twitter que asco que asco terminó siendo vain la hizo mierda la opción de video era una un chat de video pues ven aquí edu déjate los echo en la espalda riquísimo uy si 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 date date no pero si que mierda hizo este perisco bueno twitter con vain o sea los hizo un asco pero es que la idea no era mala de hecho nunca fue mala no la idea no fue mala pero pues es que la forma en la que se expandió la gente la 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 forma en la que creció fue un asco porque tenías este mujeres enseñando chichis y medio enseñando que no me quejaba por cierto pero yo tampoco de todo bueno no me quejaba de alguna ¿sabes? no tampoco es como uy que agudo porque si porque de repente le ibas dando este swipe al a eso y de repente uy que mierda las tetas de mi madre casi no pero o sea también había cosas decentes muy pocas pero si si muy pocas ya prácticamente lo que lo que lo que lo que deseabas encontrar ¿no? si porque ya es que había por ejemplo un señor te acuerdas un viejito que se ponía a leer libros así bien interesante y todo el rollo pero también al lado el el stream de al lado era una mierda porque era este una señora gorda ahí este quejándose del problema que tuvo porque su esposo la dejó entonces gracioso gracioso la anécdota de las cosillas ahí y así de esa manera lo que antes era esas aplicaciones para chatear como dices la idea no estaba mal el problema fue la como la gente lo tomó si realmente tomaron muy pues le valió madre a la gente no sé si fácil y pues adelante además que si pueden enseñar titis y nadie se ponía entonces pues ¿en dónde? en lo que era lo que era Periscope Vine todas esas Periscope ajá que por cierto este todavía sigue esa aplicación de video no es hay una un chat ruleto algo así no o ya no si que es el Omegle ¿no? ah Omegle si ah si está el Omegle pero creo que es el único que quedó pero bueno ese es más un chat ruleto no es tanto como una aplicación de streaming que la otra si era como que más entonces sí funcionó digo que lo usábamos mal pero pues al fin de cuentas Periscope era una plataforma de stream para hacer stream de tus chingadiles literal de tus chingaderas jajaja 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 pero así fue así fue el paso por lo que es el stream estoy pensando que había de bueno, o si había algo de bueno que recuerde es que al final de cuentas era una opción más de chat si, ese fue el problema, se hacía... de hecho muy pocos streams tenían más de no sé, 10 personas también, porque nosotros teníamos a veces 8 o 10 personas cuando nos poníamos a platicar todos, pero teníamos que ponernos todos, o sea de que si estaba uno solo sabías que ibas a tener tres personas, hasta que te pegaras con alguien más cosa que se puede hacer en stream, a platicar sobre filosofía, filosofía y letras filosofía de banqueta a filosofar sobre las cosas de la vida sobre las tetas, sobre las morritas que hacen en stream y que andamos ahí queriendo ligar ¿verdad? ¿verdad tú? te babaste, te babaste lo vi venir, la verdad pero todo lo hacemos con amor es para que te capacite el buen Ed es su amiga, date cuenta es que, pues así como funcionamos necesitamos la vergüenza para poder para poder crecer si no hay si no hay una si no hay vergüenza pues siempre vas a siempre vas a ir por la vida pensando que lo que haces está bien chinga tu madre si no hay vergüenza no eres feliz porque no hay morbo no ¿qué piensas que alguien alguien le tiene que decir que pues ya no está en edad te digo wey no, y se lo dijo no tan feo wey, he visto como regaña el megabass wey, me lo dijo tranquilo la neta pero ni el megabass no es el megabass no entiende este wey no entiende ay, desmadre ese wey mi desventaja es poder entender que mierda muerte, perro tengo gente, midan no, voy para allá yo creí que estábamos jugando a lootear entonces me separé y voy para allá si, ya lo va a reír creo me llegaron el squad se fue su compa ¿no? se fue para adelante ¿y el que maté? es el weyota no no lo vi ay, paro estaba por acá cuidado 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 se fue se fue para allá ¿está por aquí? ¿por donde está? sí no creo que vienen por su compa ¿dónde están? pinches perros no se va pues vaya abajo no dejan de correr ok voy con el shishin voy con el shishin cuidado cuidado porque también se fue se fue ¿ese? brote se fue con el shishin no dudo que vaya a regresar para arriba sí ahora lo que nos falta qué suerte no me morí por acá se fueron los sí ¿cómo que sigo vivo? no este juego está mal sí debe de estar sigo vivo ¿ya alguien tiene cura? de ahorita debía ser muerto no ahí viene traza ah ahí está pinche perro solo dispara y se va sí cuidado porque creo que hay otro ¿no? por acá adelante creo creo que está en la casita ¿no? se fue por ahí creo que sí el otro se fue corriendo escapó no, no está se fue por abajo no lo veo no lo veo no lo veo se separaron sí yo estoy aquí buscando en la orilla y ya no sí fue vamos a esperar aquí a que vengan por la tarjeta para que salga no quedo porque traigo el bot de reconocimiento y ese man me avisa aquí maté al compa tal vez tal vez viene por la tarjeta si eso se lo quieren wey porque si son buenos compañeros si son buenos compañeros tiene que no se dejan tiene que estén siempre juntos eso es siempre porque tengo callado mal par para evitar la funa ah bueno si ando como muy concentrado en el streamer te estoy viendo la carita para evitar la funa de la morrilla no, lo estoy escuchando lo estoy escuchando la gente de tu edad no escucha a nadie Shushi no te hagas no, si los escucho de algo me tengo que burlar de algo hay que sacar tema de conversación sí, claro por ejemplo de la streamer costarricense a ver cómo cómo está eso a ver hijo de su puta creo que viene por acá ¿viene por acá? sí válgame no hay para arriba ¿dónde marca? viene viene por acá quiere caer en a muchísimas gracias por ese follow ché fabi menso están arriba ahorita vemos ya llegó el cabeza de pichula el cabeza de pichula ¿cómo estás fabi? chéujete así se llama ¿sí? no mames no mames pichulita triste que pide el buen fabi esos esos nicknames ¿no es eso? lo que viene viene el carro sí, son ellos van a estar todos sí, son ellos son ellos cuidado, eh anda el vino acá, ¿no? es el bot ¿ya marcó el bot? anda otro dos allá dos allá por donde está el chuchín si es que lo maté acá creo que tiene que abrir la tarjeta sí hay un bot maldita sea sí, también hay un bot ahí viene ahí por ahí pero no tiene que salir para acá ¿sí? está detrás de la ¿quién es el Itadori? Yuji Itadori el Yuji Itadori el Itagordi el que se come al Sukuna el que se come los dedos del Sukuna ay, pendejo pinche baboso que estoy me caí todo por menso a Chile sí vamos por el menso aquí estoy aquí estoy estoy vivo todavía se rompió las patas pero me rompí las piernas estoy vivo ay, pinche música de mierda que pone el Skrillex en las camionetas como estresa siento delante ahora ahora el Shushin hay gente sí, sí hay gente para esa dirección viene la hay una medalla nuestros compas las medallas ahí va uno las donas medallas el chiquillo dice las donas medalleras están peleando ahí ¿no? sí no los veo están ahí 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 van ahí van ahí van ahí el traigo también debajo de la isla no se te va cuidado 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 no se te va cuidado cuidado se están rompiendo dany igual igual dany igual los que están allá no son bots yo solo iré a ver kimetsu el jueves ahora ok aquí hay una película ¿no? levantaron la cosa de allá arriba así que cuidado de la cosa viene 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 aquí hay uno ah va a ver kimetsu y lo lleva en los primeros capítulos creo ¿no? de el oh lo hicieron re mierda creo pinche perro ahí está nuestro boleto caro ¿cuánto costó? yo ya no voy al cine ¿cuánto le costó? me gustan las películas pero me caga el cine ¿cuánto te costó el boleto Nancy? está volando está volando está volando hay que movernos para la zona hay que movernos uy ¿quién dispara? cuidado este cuidado yo me voy con si si ya lo vi lo vi ah perro perro ¿por qué no me voy a disparar? pinche intenso uy tenemos mucha gente aquí yo creo que volvemos 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 bendigo perro creo que estoy muerto yo también creo que voy a estar muerto si no yo voy a salir de aquí no ya me mataron no 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 mames no mames yo me cagué que pendejo no traía arma cargada todo listo regresamos a la sangre todo listo ¿no? todo listo escuchenle pum pum déjame ver si el este rino va a decir más cosas de mí se va a ir al stream se va a ir no usted no entiende ¿verdad? señor jajaja el rhino dando buenas referencias claro ah si un buen oído a la mierda las gatoñas están bien rotas ah mi cuello ah como es? bueno es que se la mierda ahora si jueguen en serio por favor creo que si lo entendieron el chiste será morir 20 veces me revivan dos veces en cada camioneta de todo el juego miren cada una de las camionetas de reinicio ahí me van a revivir es un challenge estaría perro ese challenge sería chido pero si lo logramos hemos revivido varias veces yo sobre todo revivamos al homie reivindame por favor si son principios de partida yo sirvo para tomar las tarjetas echarme a correr dice el azar dice el récord lo tiene yushin que cinco veces lo revivieron en una partida a la madre mamá cinco veces lo he revivido gente aquí adelante eres un estúpido la verdad si me caí nada que no nos esperábamos de ti no nos esperábamos de ti no es un asco pedo asco ok me caí de verdad así aquí donde estoy había una no? Hay alguien ahí adentro ¿Es un bot? No quieres salir Es un botardo Era un bot Sí soy Digo, si era Le doy permiso de caer Primero a Randy Qué buena persona soy Vamos a la bóveda Primero que maten a Randy En caso de que se salga bien No me gusta esa cosa La verdad sí está bien fea Tiene mucho Tiene mucha dispersión, ¿no? Recoil No, dispersión no Tiene recoil Ojito del chuchín Matame morigol Ah, las armas, las torturas Vale Matar un once Matar un once Vámonos Vámonos que ya viene la tormenta Estamos cerca, creo Sí, estamos muy cerca Sí, estamos muy cerca Estamos cerca de su última salida del motor. Sus pinches ganas de llevar la contraria, cabrón. Uy, ojalá ella que tenga quizá un bot porque... Lucha todo a perder. ¿O te lo estás ganando o te está ganando? Ya se murió, dijo su parramada. Tengo que meter la tarjeta. Uy, salió un ganchito por si alguien quiere. Ganchillo. Un ganchito abortador. Ese mero. A ver con el que le... No estás ganando mi patita. Oh no, mi otra piernita. ¿Cómo se hablamos de un aborto? Ya me quedó la duda. ¿Cómo? ¿Cómo será la voz de un aborto? Bueno, don Feto. Nunca lo sabremos. Yo digo que si se hago así como que... Oh, mi piernita. Mami, mami. ¿Qué pedo? ¿Nunca le hice eso, güey? ¿Nunca lo... Sí, es un audio, un video, ¿no? Ajá. Para que no aborten. ¿Qué pedo? Un meme anti-aborto. Todo, todo, todo. Un meme anti-aborto, güey. Un meme anti-aborto. Eh, hay gente aquí cerca, eh. No sé si el contrato sea... Es contrato, ¿no? Creo que es el... El de la ficha. Ando por ahí. Creo que anda abajo. Sí, por ahí ando. Ahí está. ¿Lo ha visto? No, sé que lo había visto cuando... No, no sé. Sí, anda por debajo del puente, creo, ¿no? Era una mariposa. Ahí va. Va por el... Detrás de la montaña. Creo que vámonos allá, ¿no? Ya, Chuchín, saca las caderas deslocadas con diabetes tipo C, las que tienen trampas de palojo y palpitantes, las nomás solteras. Esas que... Creo que no es tan buena idea acercarnos, eh. Porque si vienen dos, viene otra medalla. Alcante para donde vengo. Uy, sí. Vente para acá. No, no. Está pasando el puente. Está pasando el puente. Sí se fue ahí, ¿no? Bueno, ahí son dos. Vienen por donde estábamos. Vente, Edu, vente. Ya, ya estoy callando, estoy callando. No sé que le disparan, creo que hay otro equipo ahí, ¿no? Este... En ese arbusto están las personas, eh. ¿Van a bajar por ahí? Bajo uno, eh. Sí. ¡Oh! Ah, ahí vienen en carro, eh. Van para allá. Cuidado. 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 ¡Cuidado! ¡Shinguete de ahí! Porque de izquierda también tenemos gente. Los perros tienen... Sniper, eh. Vienen acá. No, eso sí. Nada, Nancy. Esperemos... ¿A qué...? ¿Aquí está, perro? Porque ahí están. Uy, acá me noquearon una. Ah, ya me acordé. Sí, de este güey que se hizo su tatuaje, ¿no? ¡No, puta madre! ¡Están aquí todos! ¡Eres estúpido! ¡Levántame! Espérenme. Yo la veo en pirata. ¿Cuál? ¿Cuál, cuál, 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 cuál? La... la de... Kimetsu. Ah, sí. ¡Ah, sí! ¡El alien pirata! No, no pago, señor. Pero... Apenas no serán más, este... ¡No! ¡Maldita sea! Madrasísimo. Demasiado tryhard. ¿Cuánto dice mi amigo el megabash? 600 el boleto VIP del Sala. ¡Ah, men! No, 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 no. Está caro. Está caro. Sí. Por dos capítulos de Kimetsu no lleva, sinceramente... Sí, yo no puedo. Que te den cosas, porque creo que te dan... Eh... ¿Actorle con el dedo? Memorabilia. ¿Suena? Sí. ¿Cómo está bueno? Memorabilia, pues, no está mal, pero... Pero sí se me hace medio caro, ¿no? No, y luego aparte VIP, no chinguen a su madre. No, no, no. VIP es la pinche chingadera más culera. Estar... Estás viendo tu película. Y luego de repente un pendejo al lado ya pidió algo. Ya viene el puto mesero, se te atraviesa de enfrente. O se está escuchando de... Es que te pedí, mis nachos, con quién sabe qué. Cines y dieron tarjetas coleccionables, dice. ¿Y cuáles son los supuestos capítulos que van a ver? La verdad, no. Bueno, aparte de que soy un pobre miserable que no tiene dinero. Aparte. También que soy un... Un wey miserable. Que no le alcanza. Y que no va a gastar sus únicos 100 pesos en eso. Jamás. Jamás en la vida. Pero... Recuerda con Shishin. Tengo que comprarme calzones. Primero. Ah, wey. Yo por eso no uso. No. Por eso no uso. A huevo. Para no comprar. Por eso no compro. Las necesidades se suplen. Para... Prescindiendo de ellas. Primero real. PrimeroQU. Ifisi. Porque. Solo usar calzon. No... SinIII. Pobre. Me gusta el calzon de manzana. No, yo tengo que usar como 3 calzones Porque ahorita soy bien pedorro, güey Y nunca sé cuándo me voy a ir con premio Tiene que ser para el chile Mejor prevenido Dice el megabass, con esos 600 baros Te alcanza para 36 calzones Tienes toda la razón, mi megabass O también te alcanza para el plender, güey No, jamás ¿Ni con baitébil? No, jamás Calzoncitos de esos de los de 50 De los de 3x50, creo, ¿no? Ah, no sé, güey Sí, más o menos, ¿no? Como 3x50 o 3x70 Sí, con la mamada, ¿eh? Tú son los desechables, güey Yo compro de Victoria, así que Ya salen entre 150 o 3 calzones ¿No te vean los huevos con ese? ¿Y cómo le haces para ocultar el paquetaxo de...? No, 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 no El paquetaxo azul El paquetaxo azul Le sale uno por cada lado Ah, no El paquetaxo morado que es el que está en Chile Ah, huevo El flaming hot, dice El flaming hot Ya mataron por ahí el último, ¿ah? Aparece El ram Ah, no, el ram Y ya tiene ¿Shushin? ¿Dónde está el Shushin? Vale, 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 vale Déjale a... ¡Uy, cabrones! Híjole Yo ahí tengo mis dudas Pero la verdad ¿Quién soy yo para tocar? Pero bueno Cada quien No Uh Jajaja, llego en la UCI. En la UCI. Grande aquí te dejo una... ¿Dónde estás para que te satisfagas? ¿Es un tenedor? ¿Estás haciendo stream? No, no es un tenedor. Jajaja. 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 Fui con la hijastra Y fuimos a ver Creo que vimos la del Una del Russell Crowe Que era padrecito Ok El El crimen del Padre Amaro Sí, el ejercicio del Padre Amaro Sí, estuvo buena, me gustó Estuvo buena, sí me gustó De hecho, sí me gustó Valió la pena Ok Realmente voy Voy Muy en contra de mi voluntad, casi siempre Voy nada más para Para socializar Uy, me fui de ahí porque venía Gente, adiós Tampoco hay gente broma No me gusta, la verdad Ahí viene Pero, pero, pues tampoco voy con Con mi cara De que todo huela a caca, eh O sea Si yo voy, pues sí Disfruto y les digo Todo eso Tampoco voy con mi pinche jetota de Ay, pinches mamá A las Putas madres, ¿no? Allá donde están Los bots Hay gente también real, eh La verdad que iba a decir La verdad que iba a decir La verdad que los En 500 Miren para acá, creo ¿No? Yo creo que sí Mira, ahí pusieron su torreta Allá arriba hay gente Ay, mi hermano mayor No le gusta Están arriba Están en la mera Me gusta el jump pack Yo creo que por ahí ¿A dónde vas a vivir Megabud? Ahora que su mamá rente De ese lado Se va a ir Perro Me disparó A la verga Está muy lejos ¿Por qué me dispara tanto? Ah, cabrón Ahí está ni arriba Muerto uno, eh Pero cuidado 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 Ay, perro Cuidado 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 Está enrada Esa Chushin Queda Bueno Uy Juguetito 200. ¿Unta, Randy? Ya lo tengo. Ya lo tienen. Me llevo el palo de Randy. Voy a reiniciar acá. Están para arriba. Aguas están para allá. Sí, cuidado que su compa tiene que regresar ahí todavía. Ahí está acá. No, ahí no está, creo. No, no, no se fue. Si vas a levantar de una vez. Solo vean que regresen. Sí, si se puede, si se puede. Se fue, se fue. Está dando vuelta un poquito para entrar en... por la tarjeta de su compa. Me dejaron armado, ¿no? Regresó ahí. Sí, sí, sí. Toma, Randy. No, no. Es el palo. El palo del Randy. No, ¿cómo se llama ese nuevo cine? Cinedot. El Cinedot. Si puedes salirte, bendita persona, Randy. De 30 pesos. De 30 pesos. Exactamente. Ese cine de... ese cine de 30 pesos sí me... sí me gusta, ¿eh? No va ni nada. No se me mata. No se me mata. Va en ese puto carro y no lo alcanzo a matar. ¿Se va? Perro desgraciado. No. Ese puto no se me va. Y yo tal vez sí. Va a levantar aquí. Hay que seguirlo. Está aquí, está aquí, está aquí. Va a querer levantar aquí. Puso una torreta. Yo la voy a tumbar. Está reviviendo ahí. Ey, ya está reviviendo el güey. Ya está chingando la torreta. Está chingando la torreta. Ya dale, 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 dale. ¡Tamale! ¡Tamale! ¡No! Buena. Perfecto. ¡Uy! Una medalla. ¡Uy! Un Frank colorado. Ahorita se los doy. Un protector. A una TV. Uff. Yo sí hago de esas. Eh, alguien está tomando cosas acá abajo, ¿eh? Ah, creo que nos vemos por la plataforma. Uff. Perros ya mataron a 20 hijos de la verga. Uff. Mucha gente muerta. De hambre. Ni que ofan africanos. Aquí. Presente, presente. Uy, tenemos gente acá. Está la plataforma acá. Uff. Se recupere botana de granela de los Yanjis. Uff. Sí, eh. Eh, ¿alguien quiere un Franco? Randy, traes Franco. Toma. Este... No, yo necesito balas de fusil, si tiene. Toma. Yo quiero balas de Franco, si es que tienen por ahí. No las ocupo. Ay. Hasta gracias. Ah, te puedo dar un... No se ha de tomar. Franco, a ver esas. Bueno, yo me las llevo por ahí. No necesito agarrarlas. Te llevo, te llevo, te llevo. Te llevo, te llevo, te llevo. ¿Alguien más le falta a Franco? Yo te las guardo. Ahí están las de Franco. Son 24. Un hombre. Es que Franco me dieron. Qué buena arma. Voy a dejar un Franco verde. Ahí está, por si alguien lo quiere. Dorado y con cargador ampliado. Qué bueno. El del Goku que mató este Obi con mi permiso. Anches. No, yo no le atiné. Ah no, entonces no sé quién fue. No, entonces no fui yo, creo que fue Randy. O Shushin. Sí, yo lo maté. ¿Alguien tiene balas de escopeta? Ese va todo está para allá arriba, eh. Por la... Por donde se ve la... Shushin, ¿cuántas trae? ¿De cuál? De escopeta, tienes. ¿Ya estás? No, de escopeta, de escopeta. Eso yo voy a volar. No, no, no. Tengo ocho. Qué chingo. Ah, entonces guárdalos. Sí, guárdalos. Yo de ocho también. Ah, tomen, tomen, tomen. ¿Quién va a ver a escopeta? Tomen, 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 tomen. Además, Shushin sí lleva bastante de fuzil. Ahí van unas de escopeta. Sí, gracias. Otras. Cuidado que hay una medalla, eh. Está arriba la medalla, creo. Sí creo que lo veo. No, no lo veo. Sí, están volando ahí. Están volando. Pero sí están para... Ah, no están arriba. Están para... Sí, van llegando. A ver a quién caen. Van llegando, van llegando. Uno va cayendo ahí, eh. Cuidado. Hay que entrar en sala nosotros nada más. Con eso nos posicionamos. Hay que ir a la ventana. Está cayendo uno. Lo veo, lo veo, lo veo. Va para allá, va para allá. Ven su sin aquí. Ay, en tu moterilla. Hay una de arriba. Ah, está, el de arriba, el de arriba, el de arriba. Sí, pero tenemos que quitarnos de ahí porque también tenemos enfrente los del morino Cierto Si pueden seguirme para donde voy, estaría genial porque así podemos bordearle a un y otro Así vamos a la zona, ¿no? Sí Vámonos que aquí espantan Muy literal No hay nada aquí arriba, en la montaña No, había un vato creo, pero aguas Yo vi un bot Era un bot, creo Sí, un bot Pero no necesitaba alguien más Se fueron para allá, se fueron para el molino, para acá De hecho ahí se ve la medalla que está ahí en esa zona Es una uraraca Una uracaca Que buena posición tenemos aquí, ¿eh? Cuando estamos hablando ya Un harto verde Es una buena posición sexual Me llevo la pizza ¿Este bot se puede llevar? No Ah, pero tiene... Este bot tiene curas por si hace falta ahorita Una medalla está en la isla Pues no tienen pedo porque van a seguir volando ahorita en cualquier momento Eso lo dejaron destrozado Como si fuera era no de... No voy a decir nombres Pero por algo se llama Megabass El Megabass Creo que mejor nos movemos de una o de la otra zona Espérate que están moviendo los de las medallas, ¿ya viste? Sí, pero yo creo que están peleando ahí, ¿no? O menos que sean compas Pues sí, podríamos pasarnos más para acá Rodeamos ahí por la izquierda Y se están dando en su madre ahí ¿Les caemos o que eso? A mí ya me cayeron Uy, creo que a mí también ya me están disparando Creo que continuamos avanzando Para zona... Este... ¿Alguien con trata algo? Eso, Randy Eso, Randy No tengo oro No mames, voy para allá Alguien que tengo oro ahí Vente, perra No Eh, Shushin Vente, vente, vente No te quedes a pelear solo Voy, 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 voy Bien, traigar el Shushin Sí, voy bien, Hightrar No, es que me callé Es que miren la madre Yo solo, compa El Shushin Sí, yo sí Sí, luego me hago solo Con mi propia saliva Van a venir de como por aquí, eh Me hago con respirar Con respirar, imagínate De milagro no me moriré Ahí donde está Randy hay que agarrar esa... Vamos a agarrar la piedra de arriba sin árbol La piedra de aquí estamos súper bien para... Porque vienen de derecha Vienen de acá, van a venir de aquí Vienen de derecha, eh Vienen de acá, van a venir de aquí Aquí van a llegar Sí V1, 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 V1 1 Una, dos Vienen a otro Vienen a otro Bueno, te... ¿A quién quiere esto? No. Eh, con el Shushin hay dos. ¡Hijos de la verga! ¿Botó uno? ¡Muerto todo menos el Shushin! ¡Vamos a levantarlo! ¡Ah! ¡Están reviviendo! Hay que levantar la... este... A la... esa cosa. La moral. A la aspiradora humana. Digo Shushin. Vienen, 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 vienen. Es último viene. Y están levantando... ¿Dónde levantaron abajo? No. Arriba. Eh, arriba no. Recarguen sus almas y vámonos para la zona. Están levantando la falta de Skull. Escucho algo. Nos quedan cuatro en los que acaban de reír. Vamos a escuadra contra escuadra. Ellos todavía siguen en zona. Nosotros ya lo que podemos aprovechar. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Yo me avanzo a zona de una vez. Alguien dispara. Alguien dispara. Este está quieto ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Me está agarrando ahí. Tiene 10. Ah, perfecto. Se está muriendo naturalmente, eh. No. Te dan tres. Cuidado. Noqueado el segundo. Cuidado. Está ahí, está otro noqueado ahí, Randy. Chingues, man. Una torreta. 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 Buenísima, Randy. Eh, no mames. Randy vuelto loco. Se murieron. Sí, güey. Se murieron por la gracia de mi escopeta. No, no mames. Vamos a la Sara. Sara. A disfrutar nuestra victoria. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué comes este? ¿Qué adivinas? ¿Qué comes, Shushin? Papas. Ah, tengo hambre. Está comiendo aire. Rebanadas de aire. Mi ponche de saliva. Me puse la skin del Pozol Cali, déjame. El Pozol Cali. Del... De Sambors en Navidad. De este... De Krispy Kreme, güey. De la escena de Sambors. Jajaja. ... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Muchas personas que viven en zonas en donde no tienen, por ejemplo, barbacoa, ¿no? Así, güey. Aquí en mi rancho la barbacoa está bien perrona y chingón, ¿no? Sí. Pero conozco mucha gente que la única barbacoa que ha probado es la de Pozol Cali, güey, y está bien culera. Pero para ellos está bien verga, güey. Sí, porque es lo que hay, güey. Bien verga, güey. Para ellos, no mames que vamos a estudiar una barbacoa, Simón. Y no mames. Yo conozco a cierto oaxaqueño que no le gusta la barbacoa. Uhhh. Ya vas a empezar con tus chingaderas. ¿Quién es ese oaxaqueño, güey? ¿Quién es ese? ¿Tú? ¿Quién es ese pendejo? ¿Quién es ese puto antigentrificación? ¿Quién? Velomi, como nació en la encuna de oro en alta sociedad, pues no le gusta la barbacoa porque pues no, güey, pues no. Es puro barbecue, güey. Sí, güey. Pura carne Kobe. Pura Kobe. Kobe, Brian. No. Paquitos de 800 baros. Agua carne quemada con sabor a motor. De avión. Digo de helicóptero. A ver, güey. A ver, güey. Ah, pero si probaría el Shoshin, también hay un chingo de gente que también le maman las hamburguesas, que dicen, no mames, lo mejor del mundo es Carl's Jr. Porque tampoco me han comido hamburguesas. No comen hamburguesas de las de la calle, güey. Ajá, güey, o las... Las chinas. Nadie sabe qué hamburguesas de las chinas. A mí sí me gustan las de la calle, güey, a Chile. O sea, de qué asco, güey. ¿Te gustan estas hamburguesas, güey? Pero hamburguesas. Con todo y polvo. ¿Te gustan esas de la calle? Cuando me llevaron de pujado. Las de la calle. Las de la meche, padre. También, verga, son las chipotle. No, mames, qué pinche hamburguesas las de chipotle. ¿De dónde? Las del... Ahí en... Ahí en California, hay un... Ajá. Hay un... Pues como un tipo Carl's Jr., pero... Pero se llama chipotle. ¿A poco? Y este... No, güey, no mames. Tan... Güey, no. Nunca había probado algo tan más verga. A mí las hamburguesas que me gustan. Claro, pinches hamburguesas de... Pinches hamburguesas de 400 baros. 600. Ah, huevo, güey. Sí. Pero... Créanme... Que vale cada centavo. No mames. De las que también son re buenas zonas del Hooters, eh. Ah, sí. Hay una... Hay una... Hay una que dan como con papas, pero te lo dan como en una cazuela... Ay. Las papas vienen dentro... Los gajos de las papas vienen como en una cazuela... Que está hecha de papas. Ah, la... Imagínate eso. Imagínate eso. Igual te puedes, no, güey. Está bien verga. Es que si Hooters tiene cosas bien ricas, güey. Yo fui a probar este... La... Uno dice la típica porque me encantan, ¿no? Las hamburguesas las que traen este champiñones. Puta, güey. Chingo de champiñones y queso a reventar, güey. Son buenísimas los hamburguesas de puta. Son a la vida de cazuela en el Hooters. Uff. Deli. No estaría mal, pero... Pero no creo que se pueda. Deli. Lo intenté una vez y la neta no se puede. Por eso me vetaron del Hooters. Pusieron su cara como el Garfield, del Edu. Prohibido el Edu en el Hooters. Jajaja. Así es. Por atrevido. Prohibidísimo el Edu. Me va a dar más, güey. Chiga tu madre. Ah. No. Chiga tu madre. Tengo ganas de ir al Hooters hasta que... Ay, ya antojaron. A mí. Puta madre. Ya antojaron. ¿Alguien compra la pizza? Ya antojaron ir al Hooters, la neta. Ya me antojaron comer algo ahorita. Sí. Ay, perro. Ya me antojaron algo para pedir en Rappi con tu Rappi Cart. 12 meses sin intereses. Ya van a tener... 2 meses sin lustra. The end zone de éxito. He tocado, pero ahorita no No le di un puto Por eso lo doy a eso Es una persona no grata En cada JUTTER a nivel nacional De hecho Por eso yo siempre que les voy a hacer Una recomendación es de algo que ya hice No van a andar diciendo mamá No, que tal si lamer la cazuela ahí en el JUTTER No, 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 si está mal visto Qué ridículo No me arrepiento de nada Dice el Edu Ah, escapé No creo que escaparas del todo No escapaste de todo Porque no escapaste de sus mentiras Creo que en la que arriba Ah, pero si muy chingona La neta la comida de JUTTER Si está muy chingona Independientemente de El tipo de restaurante que es Creo que es de lo mejorcito que De esa de franquicias No le tienes abajo, Randy Acá por ejemplo hay unas que se hicieron Pero no, no tengo eso No le hago escudo Medias famosas aquí en León Son unas hamburguesas que se llaman Lulu Burger Y por ejemplo en Día de Muertos Se hacen su hamburguesa con pan de muerto Que asco Un pan de muerto Lo abren y así dulce Y lo hacen esta hamburguesa Está muy chido ese pedo Está rico Sabe rico Quizás parecería que no es para todo paladar Pero está muy buena La tarjeta del Shushin La tarjeta del Shushin que está inspirada Yo igual debería probarla Si Voy a reivir Que más tienen ahí de chido Ay wey Ay cabrón Es un madre Se lo está viendo rico Extrañan aquí en el chat Un bomboncito Hay un stream en el que te extrañan Ahí te vengo Me están hablando Que es Tico Un saludo Pero si muy buenas las pinches Las hamburguesas de esas Que puede ser que Hay quienes no les gusta Este Randy eran tus Estos Thai Era tu Este ¿Eran tuyos? ¿Los de las aturas ninja? Este Ah ya gotelos ahí Los tengo Pero no los voy a ocupar Entonces No me dejo los ahí Aquí está Hay una misión En donde tienes que pegarle A 10 Ah si es cierto Maldita Esa misión ¿Sí? Entonces si Ocupa la zona Si ya se me ocupa Más gente Jajaja ¡Más gente Jajaja Más gente Jajaja Jajaja Con esas chingadas, ¿no? Maldición. Ah, yo quería matar a esos putos bots. No, 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 no. A ver, ¿cómo ha salido la misión? Ah, perfecto. Vuelta ya. Ah, ahí está. Ah, ya está. Ya más o menos loot. Ya tienen cosas todas completas. ¿De aquí pa' dónde? ¿De aquí pa'l real? Creo que ya está perdiendo ahí arriba, ¿no? No, no, no. Aquí estamos bien. No, ahora dejó un subfusil dorado. Le crean a Vector, la neta. Y el subfusil. Ah, bueno, me dijeron como que... Comen, algo así que digan, Ah, de esos sí también hay en el pinche rancho del león del Edo. Es que yo casi como que de porquerías, no. O sea, pero tipo Burger King y de esas madre. No sé, luego de repente yo tengo antojos de... De pido, este... Pido Kento, que pido Kentucky. Ajá. Y este... Y le echo miel. Ese es mi... ¿Qué? Uh, ojito. El Kentucky con miel. Ajá. Kentucky del pirata. Ajá, de hecho, sí es Kentucky del pirata, porque aquí no hay Kentucky. No manches. Por ahí cerca no hay Kentucky. El Kentucky no hay... Sí, estamos con paz. Ah, cariño. Sí, tengo... En Oaxaca hay Kentucky o mí, sí, ¿no? Lo que no hay, lo que desapareció, es el Burger King. ¿El Cutter sí hay? No, no hay. No manches. Cutter. ¿Y si existiera el Cutter, irías? Yo creo que sí, para la comida. Nada más para... Nada más para... No, no, lo sacaría de ahí. Digo, para la cazuela de papas, que es... Uf, muy buena, la cazuela de papas. No lo sacaría de esa cabula. ¡Mierda! No lo sacaría de ahí. Chovil, le vacío, verga. Perdón, es que... Estorbas. Estorbas. Muchas capres, entonces, ¿no? ¿Qué más hay? ¿Qué más no hay a Yaomi? ¿Hay Cards Juniors? Sí. No. No hay. No mames. No, no hay. ¿McDonald's? Sí. Este, sí, hay bastantes McDonald's. Dominos Pizza. ¿Oxos? Mmm, Domino's. ¿7-Eleven? No. Yo voy por esas armas. Círculo K. ¿Qué tal? Es como el 7-Eleven, pero eso se llama círculo K. No, eh. Ah, no, acá no. Sí sé cuál es, no. Ay, el punto. El punto. El punto G, dice. No, no sabías que había una tienda que... Así como el Oxxo, que se llamaba El Punto. No, eh. Pero creo que no agarró, porque ya sabemos por qué razones evidentes no agarró. No pegó el nombre, ¿verdad? Aquí dejó un báculo. Un báculo de Bo. Creo que entendemos por qué. ¿Por qué? No, no es cierto. No, pero sí por qué. Sí, cae gente, cae gente. Están callando estrellas. ¿Ahora? No, 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 ya me voy. Me suban los manos. Pronto va a haber una sucursal de la entreguita. Entonces no te sube el puido. En Oaxaca. Oaxaca, York. Listo, hice mi misión. Oaxaca, Washington. La medalla va por allá. Me dejaron hasta atrás. El medallas. Las donas medalleras. El chico medallas de oro. Censuren al Jacobo. Siempre. Sí, por favor. Censuren al Randy. ¿Cómo era la canción? ¿Qué bobo está Jacobo? No, que no tenga bobo Jacobo. Ah, él es la versión muy masterizada con este. El fin de semana voy a hacer mi colaboración con el chango. Allá en Narnia, alias Tlaxcala. ¿Vas a ir a Tlaxcala? No, mamá. Voy a ir a Tlaxcala. ¿Vas a padrotear ya? Maldito pueblo bicicletero. Voy a ir a una pedida de mano. Ah, sí siento que has dicho que te... ¿Manita de puerto? Me invito a un amigo que le va a pedir la mano a su novia. Sí, está por aquí. Está también es mi amiga. Está malo, güey. Nos dijo... Nos dijo, no me dejen morir solo. Y yo dije, si va a haber peda... Yo me apunto. Si no, Netflix. Si no voy a colonizar Tlaxcala, Nel. Entonces, Nel. Te mentí, no tengo Netflix. Ay, cabrón, Aguas. Y ya después voy a ir a Oaxaca. Qué bueno, qué bueno. A Dinacruz, Oaxaca. Es Dinacruz. ¿Y por qué más? Ah, cuidado. Este, Rango. Yo lo vi. Pues de ahí son mis amigos. No sé. Está más cerca de la playa de allá. O está igual hasta su puta madre. Es Dinacruz. Aguas y Aguas de Ovi. Están perrosos, güey. Más o menos, eh. Vamos ahí arriba. Vamos a ver, vamos acá arriba. Ay, ay. Me están apuntando. Es que maldito Oaxaca no tiene vías de comunicación. No, güey. No, güey. Es un pinche pueblo. ¿No has entendido qué es eso de Oaxaca? Es un pueblo, cabrón. Está horrible. Está horrible. Estamos metidos en una cordillera. Quédense. Ay, cuidado. Vámonos por atrás. Maldita seas, Oaxaca. Sí, la verdad es así. Está chido, pero pues no. Está chido para los que vivimos en Oaxaca, pero no está chido para que vengan a Oaxaca, dice Lomi. Sí, a huevo. No, no está tan chido. A huevo. No vengas a Oaxaca. Básicamente lo que... ¿Para vacacionar, como tú quisiera vacacionar o no? Básicamente lo que dice Lomi es no visit Oaxaca. No vengas. No vengas a Oaxaca. No vengas asco. No coming a Oaxaca. No vengas asco. No eres welcoming a Oaxaca. No eres welcoming en Oaxaca, amigo. Ay, wey. Dejo, no puse a cargar mi teléfono. Me voy a ir a robar los peluches a Oaxaca Oaxaca para los oaxaqueños Exactamente, ese es el nuevo eslogan de Oaxaca De unos güeyes que iban en una moto y se robaron un bolvazo de peluche No Mames que mierda Hijos de la gran puta Son la maldad esos oaxaqueños, la neta ¿Y fue en Oaxaca? No, o sea, mierda No, sean culeros 14 de febrero, tienda vendiendo peluches, vuelvo a sor gigante Dos güeyes en una moto, chingue su madre, me lo llevo ¿Por qué crees que lo viste estrenando almohada? Hijo de su madre Ya nada más me falta el Squirtle y el Charmander, dice Lomi Bendigos Va a tener todo el starter No güey, y luego le mandé el video a Lomi y ese peluche mínimo estaba en unos 800 baros De 500 a 800 baros No mames y los güey, no mames y aquí uno como de metro y cacho son de más de 1000 baros Sí, están caros No, pues si estaba grandote güey No, se pasaron de verga bien culero Se lo mandé a Lomi y le dije, obvio tenía que ser en Oaxaca El equipo Rocket lo hizo de nuevo Ah, bueno, se están ahí los tres enfrente Tenemos zona güey, que es la ventaja No sé cómo aprovecharla, que es la desventaja Pongan una, ¿cómo se llama? Una... Una fortaleza Pon pared Pon pared Una fortaleza por ahí, ¿no? Pon pared como en el Free Fire Escuche pasos, ¿verdad? Hay un vato acá, nuestra derecha, izquierda Sí, acá adentro Ok, hay un sniper Necesitamos una fortaleza ahí arriba, ¿eh? 105 Ahí vienen Ahí vienen, gente Pero no encuentro ¿Vienen? Yo estoy madrando al de acá Sí ¿Dónde están? Tenemos uno acá atrásito, güey A ver, ¿dónde ponemos esto? Esta cosa Ahí viene gente Ahí viene gente Ahí viene gente Perro No, maldito sea Cuidado, 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 cuidado Aquí están todavía No tengo vida Cuidado 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 Ah, verga No me ves No ¿De dónde fue? No, ya no Voy a Madrid Aquí está, aquí está Cuidado, 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 cuidado Ahí está frente de ti, Edu Acá tengo otro igual Está aquí atrás de una piedra Va a revivir, va a revivir, va a revivir Eso, 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 eso Ahí está Ahí está Perfecto Está atrás de esta piedra Qué rico Bueno Yo me retiro, me despido Porque ya me estoy muriendo Con cuidado Buu, Randy Ah, ese bicho Ah, mira, sí regresé Ya, ya regresé Ya Pues es que sí De hecho sí regresé Porque ya me estaba muriendo De hecho sí me levanté Ya tenía como 20 De hecho, miren la mamada Hasta descansar Vámonos a descansar de una vez Que llego mañana Descansar es para viejos Ya estoy Por eso Es que nos vamos Ah, sí, cierto A mí Aquí por ejemplo Tengo que Tengo que levantarme Para ir a mi miseria Y agarrar a un pinche Colectivo Para que me lleve Aquí puro Ochantagenario A su madre Ochantagenario ¿Por qué te vas a ir En transporte público? Sí, sí Porque ya no tengo coche ¿Pero ya no te llevan? No, ese como Comieron la Comieron la La sede Aquí Cerca Bueno Relativamente cerca De mi casa Pues ahora me tengo que ir Para allá Y le dieron el coche A alguien que se tiene Que ir a Querétaro Pues ahora tengo que Viajar con la pel Porque yo lo creo que Yo lo agradezco Que yo también Que lo agradezco Y le dieron el coche Gracias. 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 Ya está, se acabó esto.